Hoy tenemos dos muy buenas noticias para la automoción navarra y en particular para el futuro de la planta de Volkswagen. Por un lado la confirmación del grupo de la apuesta por electrificar la planta de Landaven y por fabricar vehículos eléctricos aquí en Landaven a partir del año 2025 y por otro el visto bueno de la Comisión Europea a la propuesta del gobierno de España para las ayudas que irán vinculadas al PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Por lo tanto se confirman las buenas noticias que por otra parte ya veníamos trasladando desde hace meses siempre hemos apostado como gobierno por trabajar mucho por hacerlo de manera discreta para poder ir avanzando en las etapas y llegar a la meta y hoy estamos más cerca de esa meta. Aún faltan algunos pasos por dar y nuestro compromiso es seguir trabajando con la empresa con los trabajadores y trabajadoras con el gobierno de España y con el sector para que Navarra siga siendo un referente y un ejemplo de cómo hacer bien las cosas desde la apuesta por el talento y por el compromiso con nuestra comunidad. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir empujando y una vez más aprovecho para apelar a que lo hagamos desde la unidad y desde la responsabilidad. A tiempo están de cambiar el paso aquellos que han dedicado a generar incertidumbres y miedos sabiendo que hacían un daño terrible a miles de trabajadores y trabajadores y sus familias porque los hechos están ahí. Esto ya va a ser una realidad y por lo tanto hoy damos un paso más en un camino que siempre ha sido el de mirar al frente y el de buscar lo mejor para nuestra comunidad. Ojalá a partir de ahora encontremos más aliados en esta tarea de transformar nuestra industria para que el presente y el futuro de Navarra sean de prosperidad y de empleo de calidad. En todo caso bueno pues este gobierno seguirá comprometido como hasta ahora y todos los agentes con los que venimos trabajando saben que vamos a estar ahí apostando por todo lo que está en nuestra mano siempre desde el respeto al espacio y competencia de cada uno de nosotros pero siempre remando en la buena dirección.